Música Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me pide la escritura y me pide la noche Las noches a parar, reggae correcto, esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me pide la escritura y me pide la noche Las noches a parar, reggae correcto, esos que no se bailan hace tiempo Me vino a bailar a contigo hasta la fiesta Entre todas las mujeres, me salta muy bien Me encanta tus imensas, me mueve tu estrés Muévete, 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 me pide la escritura y 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 me pide La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré de gusto me pegué así que bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Mueve de, mueve de, que sí Báilelo, báilelo La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Mueve de, mueve de, que sí Báilelo, báilelo La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré de gusto Buenas noches, bienvenidos ¿Me gusta el reggaeton? Sí, me gusta, claro que sí Que bien se ve Me trae loco sufrida Es el periódico cuando me queda Me trae loco sufrido con el reggaeton lento Nunca habéis sufrido por amor Mi amor es lo que más me sufre Yo nunca he tenido razón Lo robo porque siempre entiende Y me trae loco sufrido con el reggaeton lento Y me trae loco sufrido con el reggaeton lento Que no se lo que leore a poco Que eres el periódico cuando me enganzate La cura y dolor, déjate volar, se danza ya las amor, y no voy a llorar, aunque me hagan falta sus reyes, porque se me rompan los cuellos, no me llames más los pavos, viviré de amor y dolor, 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 viviré de amor y dolor. Y no, aqui lo voy a hacer, tú me psiña todo, hay que cumplir hoy, ya no creo las historias de Romeo, no me llames ni menos mojarte, cuando me veas me dio esa parte, yo la sé es toda resinante. Espesadas veces nunca nos falte, que me haces doy amor, amor es más que más me duele, yo nunca le di mi corazón, los romanos de él se tienen, ellos siempre tienen la razón, Incluso cuando no me las tienes Es una bajada a mi favor Que cobre lo que ya tenés Aunque en mi lugar Tú tienes la curación Déjame dorar Suéltame las alas, amor No voy a llorar Aunque me apagas tus besos Aunque se me rompan los huesos Aunque ya no hay más, por favor Sigue el amor y dolor 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 Este regatón Este regatón